Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, Feliz Navidad, que la alegría y la esperanza del Niño Jesús que nace en nuestros corazones permanezca siempre con todos ustedes. Hoy, 25 de diciembre, inicia el tiempo de la Navidad, día en el que celebramos la solemnidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y donde se actualiza en nosotros el misterio de la encarnación. Dios que se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Por el misterio de la encarnación del verbo, añade el prefacio de Navidad, conocemos a Dios bajo una forma visible. Dice San Pablo que Dios habita en una luz inaccesible y que precisamente para darnos a conocer a su Padre, baja Jesús a la tierra. Nadie conoce al Padre si no es el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Así el verbo hecho carne es la manifestación de Dios al hombre. Pero ¿a qué nos invita este tiempo de Navidad? Nos convida a postrarnos con María y San José ante el Niño Dios revestido de la humildad de nuestra carne y que no solo ha nacido en aquel pesebre hace dos mil años, sino que hoy nuevamente nace en nuestros corazones para hacer crecer en nosotros el amor, el perdón y la esperanza. Oremos Oh Dios Padre Celestial, que por mediación de tu Santo Espíritu encarnaste al verbo en la Santa Virgen María, del mismo modo haz que Jesús nazca en nuestros corazones para que sea Él el centro de nuestra vida y protagonista principal de nuestra Navidad. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos Vida de Santos Vida de Santos Vida de Santos